Hola que tal mi queridísima gente de YouTube, soy SenderJigsaw, este es un nuevo video, un video cortito, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, explicando el cambio de Twitter. En estos parlantes torres medían a volumen de un equipo de sonido, como pueden ver es un equipo de sonido LG, lo tengo en este lado, es algo antiguo. Bueno, sucede que estaba realizando una limpieza en casa con aspiradora y escuchando música a full volumen y de pronto ya no se escuchó igual, solo se escuchaban los bajos, solo se escuchaba el golpe del subwoofer y comenzó a oler algo a quemado. Bueno pues, sucedió que se me quemaron los Twitter, este es el Twitter original, ese es el Twitter que le he sacado de la torre, es un Twitter de 6 ohmios y 100 vatios, pero encontrar estos Twitter para cambiar directamente es muy difícil, los Twitter originales son muy difícil encontrarlos. Así que bueno, lo he estudiado acá y por si los he desechado y he comprado unos Twitter nuevos, los Twitter que pude conseguir son estos de acá, son unos Twitter de la marca Lesson, unos Twitter de 150 vatios según lo que pone acá en la caja. Ya los estuve probando ahí y si botan una muy buena calidad de sonido, son Twitter brasileños, aquí dicen. Bueno, ¿y cómo es que se hacen el cambio de estos Twitter? Les recomiendo que lo hagan ustedes mismos, si les pasa lo mismo, si se les quema, ustedes mismos háganlo, no vayan a un radiotécnico, a un técnico, a un técnico electrónico, no vayan, ustedes háganlo. Es muy fácil, ahora les voy a explicar cómo tienen que hacer. Lo único que tienen que hacer es, bueno, este parlante de acá exclusivamente tiene tres tornillos, en la parte de abajo tiene un tornillo, ahí en la parte de abajo tiene un tornillo, y acá otros dos, uno acá y otro acá de este lado. He sacado esos tres tornillos y de por sí ya la tapa plástica viene un poco pegada, un poco pegada y he tenido que ir con un destornillador plano y con un alicate ir golpeándolo por las esquinas de a poco. Les recomiendo que lo hagan así con paciencia, no lo hagan a lo brusco porque si no van a ser como yo que van a dañar las esquinas. Yo he dañado por ahí a varias esquinas, pero como quien dice, echando por esa prenda, ¿no? Y al final sale, la tapa sale. Ahora, esto de acá sale así. Este de acá ya no lo puedo sacar mucho ya que ya lo tengo con sus cables ahí, como pueden ver. Ya le he puesto los cables, ya solo están para soldar. La otra torre también se me quemó lo mismo, ahí está. Acá pueden ver los tweeters. De por sí, la torre solo viene diseñada para un tweeter, que es este de acá, este orificio que es acá grande. Y el tweeter de arriba yo le he puesto un tweeter opcional o segundo para que suene una mejor calidad de sonido. Con dos tweeters suena mucho mejor. Le he hecho esa modificación, como pueden ver. Le hice un agujero. Ese agujero no estaba ahí. Yo se le adapté, le hice un agujero con un pequeño taladro, un mini taladro. Le he ido desgastando el plástico y al final me ha quedado muy bien. La verdad es que no quedó tan mal que digamos. Aparte esta malla metálica de acá cubre todo eso. Al último, como es una adaptación, no se le puede poner tornillos. Le he tenido que pegar con un poco de pegamento de doble contacto, como pueden ver. Y ha quedado de esa manera. La verdad es que no me ha quedado tan mal. Ahora lo único que tengo que hacer es la parte electrónica. Después de hacer estas modificaciones toca hacer la parte electrónica. Y en la parte electrónica viene ahí la explicación. Acá te da una explicación para utilizarlo en 120 vatios o en 150 vatios. Pero yo no he utilizado la de 120 vatios. Yo he utilizado la de 150 vatios más que todo por protección. Y es muy fácil. Solo necesitas una resistencia y un condensador tan fácil como eso. Imposible. Claro, resistencia y condensador por Twitter. Acá tenemos el buffer o subwoofer. Este de acá el que tiene el imán gigante y pesa un montón. Tenemos que sacar ahí un par de cables directamente hacia los Twitter. Pero no directamente. Antes tenemos que ponerle un condensador. Acá tenemos el condensador. Y la resistencia. ¿Y de cuántos son los valores de estos? Bueno, acá te da unos valores. Pero yo he estado ahí metiéndole caña. Metiéndole un poco de mano. Y los valores con los que me he quedado son los siguientes. El condensador tiene que ser de 2.2. O de 2.3 microfaradios. La resistencia tiene que ser de 10 ohmios 10 vatios. Son resistencias algo grandes. Tienen que conseguir estas resistencias. 10 ohmios 10 vatios. Son algo raras de estas resistencias. Pero estas resistencias son de protección. Por eso son grandes. Para que los Twitter no se quemen. La conexión la vamos a hacer de la siguiente manera. Esta parte de acá. Son los negativos de los Twitter. En los mismos Twitter te indican. Negativo y positivo. Te ponen unas marcas. Negativo y positivo. Si tú le pones dos Twitter. Tienes que poner los negativos. Obviamente es en seriados. Y los positivos. Vamos a trabajar con los positivos. Yo no pude conseguir. Ahora por lo que estamos en cuarentena. No pude conseguir lo que son condensadores. No polarizados. Ya que eso sí. Se tiene que utilizar condensadores no polarizados de audio. Para que la calidad de sonido sea mejor. Se utilizan condensadores no polarizados. Pero como les digo. No pude conseguir esos condensadores. Así que tuve que utilizar dos condensadores. Estos son condensadores de 4.7 microfaradios. Cada uno. Y en seriados me sale un total de unos 2.6 microfaradios. O algo así. Si es que los condensadores los ponemos en paralelo. Suman su capacitancia. Si los ponemos en serie. Recuerden siempre dividirlo entre dos. Para sacar el valor al cual vamos a utilizarlo. Ponemos. Como son condensadores no polarizados. No importa si lo ponemos positivo o negativo. Da igual. Y acá le he puesto las resistencias. Estas resistencias de acá ya las he pegado. Con un poco de superpegamento. Les he pegado al plástico. Para que no esté moviendo. Para que cuando el equipo esté en full sonido. No esté vibrando. Siempre tienen que tener en cuenta eso. Tienen que pegar las resistencias. Para que no vibren cuando el equipo esté a full volumen. En la parte de acá sí puede conseguir un condensador. 2.2 microfaradios no polarizado. Pueden utilizar también condensadores cerámicos. Condensadores cerámicos de 2.2 microfaradios y de 2.3 microfaradios. Ponemos los condensadores en serie. Con la resistencia. Lo soldamos un pin hacia el positivo del tweeter. Hagamos de cuenta que este es solo un condensador de 2.2 microfaradios. El otro pin lo soldamos hacia la resistencia. Y la resistencia lo mandamos directamente hacia el cable que va hacia el equipo. Este es el cable que va a ir hacia el equipo. Lo mismo para el otro tweeter. Es un copia y pega. Pueden utilizar también condensadores polarizados. Pero su calidad de sonido no va a ser prácticamente igual. Por suerte casi pude conseguir. Ya que en el equipo. Bueno en la torre de porcilla. Viene con uno de estos condensadores. Y le tuve que quitar. Ya que no voy a trabajar con el tweeter original. Lo desoldé y lo soldé yo. Este tweeter de acá que es el reemplazo. Lo mismo hice aquí arriba. Lo soldé un pin hacia el tweeter. Pues en la parte positiva. El otro pin del condensador va directamente hacia la resistencia. Hacia la otra resistencia como pueden ver. La salida de esa resistencia también lo mando hacia el equipo. El equipo de sonido. Ahora si vamos a explicar lo que hay dentro de la torre. Esta es una torre ya abierta. Le he quitado el subwoofer. Le he quitado los cables también. Solo trae dos cables. Esto de acá. Positivo y negativo. Tan fácil como es o imposible. Está un poco chancado. Como podemos ver adentro trae una pequeña tarjeta. La pequeña tarjeta trae lo mismo que se podría o hemos puesto en los tweeter. Solo que normalmente estas torres de acá ya lo tienen con una tarjeta internamente. Pero esta tarjeta de acá no la vamos a utilizar. Trae básicamente el mismo sistema de protección. Que es una resistencia y un condensador. El condensador original que viene también es de 2.2 microfaradias. Y la resistencia si no es la misma. La resistencia es de 5 ohmios. Esta resistencia es para el tweeter original que viene. Así que esa resistencia no la vamos a utilizar. La que si vamos a reutilizar es el capacitor. Que este capacitor de acá es de 2.2 microfaradias. Y es muy difícil de encontrar estos condensadores. Ya que son no polarizados. En el pp. Voy a sacar ahora la placa. Y voy a desoldar el condensador. Y lo que vamos a hacer es soldar los cables de los tweeter. Directamente hacia la... Se puede decir hacia la entrada. Hacia la entrada de lo que sería el corriente del amplificador. O de, en este caso, el equipo. Bueno, ahora ya saqué la placa. Aquí se puede ver mucho mejor. Tenemos lo que viene siendo esto de acá. Estos son los cables que vienen directamente del amplificador. O equipo de sonido. Estos cables de acá van al subwoofer. Y estos otros cables de acá son estos cables de acá que van hacia los tweeter. Que es lo que vamos a reutilizar de esto de acá. La placa de por sí la vamos a dejar ahí. Yo solo voy a retirar el condensador que es el que me va a servir. Y bueno, pues estos cables de acá que son los de los tweeter. Los voy a soldar directamente hacia la entrada de la corriente del amplificador. O de el equipo de sonido. Los voy a soldar acá en paralelo. Tenemos que hacer eso ya que si no estaría pasando por la resistencia. Y por el condensador internamente de la torre. Y como esto de acá es para los tweeter originales. Ya no vamos a utilizar estos tweeter. Bueno, el tweeter original ya que no lo puede conseguir. Lo que queda es hacer esa modificación. Voy a retirar estos cables de acá. Lo voy a poner en paralelo con los cables de entrada. Muy bien, ya hice esa modificación. Como pueden ver, le pude quitar el condensador. La resistencia lo dejo ahí ya que, bueno, no me estorba. Como pueden ver, le he puesto en paralelo a los cables de los tweeter. Le he puesto en paralelo a la entrada. A la entrada que va a ir hacia el equipo. Vuelvo a poner la placa en su lugar. Procedemos a soldar estos cables de acá hacia los tweeter. Y con eso quedaría todo. Y hacemos las pruebas. Básicamente acabo de hacer lo mismo para esta torre. Lo mismo que hice en la otra torre en el otro parlante. Lo acabo de hacer aquí. Como pueden ver, está todo igual. Resistencias, condensadores. Le he puesto en el mismo lugar. El de 2.2 microfaradios. Estos condensadores en serie de 4.7. Los negativos en seriados. El positivo y el negativo ya listo para que vayan soldados a la parte de la salida de los tweeter. Me queda solo hacer eso nada más. Pues cortar cable, soldar los cables y tapar. Y probar. Voy a hacer eso ahora. Estuve probando durante toda la tarde. Ahora ya es de noche. Y la verdad es que el resultado quedó muy bien. Quedé muy contento con el resultado. Así que la adaptación de los tweeter fue todo un éxito. En este lado de acá tengo un parlante, una torre. Y en el otro lado... Tengo la otra torre. Bueno, voy a poner una canción para que puedan escuchar el sonido. La calidad del mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver... Es fácil cambiar estos tweeter. No es nada complicado ni nada de otro mundo. Como consejos... Como consejos es lo recomendable que se consigan... Solo condensador. Un solo condensador para cada tweeter. No hagan como yo que les puse en serie. Yo lo puse en serie ya que no conseguí. Y tienen que ser condensadores no polarizados. Eso dan más calidad de audio. Por mi parte eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este aporte. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si tienes alguna duda o crítica constructiva... Puedes dejarme un comentario en la parte de abajo. Sin nada más que decir... Procedo a retirarme. ¡Adiós!